La carrera del borracho Puede inscribir gratuitamente, no tiene ningún problema, solo hay que traer buena onda, dice en la inscripción, y tampoco se da el nombre, o sea, uno puede dar un pseudónimo, Pedrito, por ejemplo, Alejandro, Alonso, Pérez, Maxi, nada, puede ser nombre o apodo, lo que sea. Pero vamos a ver qué es lo que pasó aquí en Buenos Aires, porque esto ocurrió en la zona de Puerto Madero. O sea, cualquier parecido con la realidad es... Bueno, ahí hay muchos candidatos y amigos pueden participar unos cuantos, bueno, participaremos alguna vez. 6 kilómetros son. A uno le dice la carrera del borracho, ¿realmente la intención de ustedes cuál es? La intención nuestra es juntar corredores para empezar el año haciendo lo que más nos gusta, que es practicar deporte y hacer atletismo. Esto empezó como una idea de un grupo de amigos, empezó en Palermo, con un grupo de atletas antiguos de la época de Manolo Rivera, y después lo trasladamos aquí a Palermo con un grupo de corredores en los que se encuentra mi papá, que es Luis Liendo, que empezaron, eran 10 personas que se juntaban el 1 de enero para correr, para sacar un poco todas las cosas esas que tenemos de la fiesta. Arrancar el año corriendo. Arrancar el año corriendo. Y después decidimos, y si nos juntamos más gente, empezamos a invitar gente, y si conseguimos a alguien que traiga regalos y hacemos sorteos, y así empezó, y tenemos años que vienen hasta 400 personas. Esto no tiene publicidad, es de boca en boca, y la gente ya viene como un clásico para festejar el año, para juntarse con amigos, gente que ni conocemos, gente que viene de lugares de la verdad que hasta veo de zona oeste, zona sur, lejos, simplemente, y hemos recibido, sí, muchas veces gente del exterior que viene, que está, que lo escucha y viene a correr. ¿Se convoca por las redes sociales? Sí, antes, bueno, esto ya tiene 20 años, antes era de boca en boca en el ambiente atlético, o de las radios de atletismo, que son radios de barrio, diríamos. ¿Qué premios hay? Los premios son todos sorteos o cosas donadas por la gente. Durante el año la gente va trayendo, algunos dan trofeos, otros traen una sidra, otro, una persona que es dueña de una agencia de turismo, trajo 5 pasajes a Mar del Plata, otro de panadería, trae pan dulce, cada uno en el rubro que tiene trae su granito de arena y colabora. Y acá recibimos todo, lo único que no nombramos sponsor ni nada por el estilo, porque la idea es que sea todo para el atleta y sin fines de lucro, no queremos que esto se transforme en nada, queremos que sea un evento absolutamente social.